¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro podcast de Spanish Hacks. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, pues yo veía videos de ella hace tiempo y pues ahora tenerla aquí es todo un honor y me gustaría que nos contara su experiencia aprendiendo español, pero además otros idiomas, además de su vida en otro país. Así que, bienvenida, Tetiana Petchenko. Hola, ¿cómo estás, Tetiana? Hola, Juan. Gracias por tenerme acá. Pues bienvenida, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Y bueno, hay muchas cosas interesantes de las que quiero hablar porque tienes una vida que creo que ha sido de muchos contrastes, ¿no? O sea, has intentado muchas cosas en tu vida. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es muy simple. ¿Cómo empezaste a aprender español y por qué? Qué buena la pregunta del por qué especialmente. Porque la verdad fue por México, porque mi hermana en este tiempo vivió en México ya. Y yo antes de ir a estudiar el español, yo estudié japonés en la misma universidad por dos años, que no me fue bien. Entonces, yo no terminé los estudios. Y después estuve pensando en, de nuevo, ingresar a la universidad y aprender o francés o español. Y este mismo verano, antes de entrar a la universidad, yo fui por la primera vez a México, sin saber ni hola ni gracias. Y por el hecho que yo ya tenía a mi hermana en México y podría en futuro practicar más el español, que no sería lo mismo con el francés, porque yo no tengo a nadie en Francia o Canadá. Y sí, me encantó México. Yo decidí, bueno, es español entonces. Y entré a la universidad y terminé licenciatura de la traducción del español en Ucrania. Ya, ok. Pero entonces, digamos que, bueno, primero aprendiste inglés y después español, ¿o cómo fue? Sí, inglés ya hablaba bien. No era como un nivel súper alto, pero ya hablaba con bastante fluidez. Hasta que en la universidad, en los últimos dos años, un año, yo ya sentí que, bueno, ya no hace falta trabajar tanto en inglés. Entonces ya no me enfocaba tanto, pero siempre me gustaba inglés, sigue siendo mi idioma favorito. Y siempre me gustaba aprenderlo desde chiquita, bueno, chiquita, adolescente, digamos. Y usarlo así como hablar el inglés se me sentía como muy, no sé, muy bueno, muy lindo. Entonces, el inglés era primero y después, desde la universidad, era el español. Y, corréjame si me equivoco, pero, bueno, de verdad, yo era fan de los videos que subía tu hermana, Irina. Y recuerdo que en algún momento ella mencionaba que tus papás, ellos también hablan español. ¿Es verdad? No. Ah, no. Ah, ok. Entonces, estoy equivocada. Mi mamá no habla ni inglés. Bueno, sabe algunas palabras, pero no habla ni inglés. Mi papá hablaba inglés español. Yo creo que, no sé, aprendió un par de palabras y ya está. Le encantó México también porque él fue con mi mamá. Y, sí, a él le encantaba México. Y, entonces, tú dirías que tenías un talento para los idiomas o, ¿cómo describirías esto para ti? O sea, ¿era un talento o lo desarrollaste o cómo? Yo creo que sí, era un talento. Es algo que me salía bastante bien siempre. En escuela, el idioma ucraniano, por ejemplo, que aprendemos, sí, o literatura, se me hacía. Fácil, el inglés en escuela, más o menos, hasta el momento que sí me interesó mucho. Entonces, yo me enfoqué yo misma en casa por aprender el inglés. Se me salía bastante bien porque yo, además, yo creo que la mayoría del inglés yo aprendí por YouTube. Yo estaba viendo videos en YouTube. No clases, sino la gente hablando el idioma. Simplemente yo, a mí me gustaba cómo sonaba y así, la verdad, todavía, todavía me cuesta entender cómo pasó así, mágicamente, que yo lo aprendí bastante bien. Y siempre me gustaba como intentar hablarlo sin acento porque, bueno, siempre se sabe cuando un eslao está hablando en idioma extranjero. Se escuchaba mucho fuerte y siempre me interesaba de verdad intentar hablarlo sin acento. Pero sí, yo creo que es un talento de tantos que tengo porque matemáticas no se me hace fácil. Algunas otras cosas, complicado, pero los idiomas siempre se me hacía bastante bien. Con japonés, como excepción. Ah, ok. Y al final ya no aprendiste japonés. No, no, no. No me gustaba. Se me hacía demasiado difícil. Era como mucho esfuerzo y no me salía bien. Y entonces, sí, yo lo dejé. Igual que después, cuando yo ya empecé a aprender español, ya hablaba un poco de francés. Me interesó un montón el coreano. Entonces, yo muchos años después, cuando ya estaba trabajando, yo fui a tomar las clases de coreano. Creo que en total fueron seis meses. Entonces, yo puedo entender un poco. Yo puedo leer algunas palabras, frases. Yo me las sé. El coreano sí me gustaba y se me hacía un poco más fácil que el japonés. O sea, el coreano es de las lenguas asiáticas la que conoces mejor, digamos. Sí, sí. Y cuéntame un poquito, porque ya me dijiste que el inglés lo aprendiste más o menos simplemente absorbiéndolo, ¿no? Viendo videos, etc. Y con el español, ¿cómo fue este proceso? O sea, ¿qué hiciste para aprenderlo? ¿Tomaste clases o veías solo videos? ¿Qué hiciste? Con español. Pues la universidad, porque era el primer idioma que estábamos aprendiendo, que era traducción. Hasta mi diploma dice traductora del español, inglés no está ahí, pero en segundo lugar. Y sí eran las clases en la universidad, pero claro que como mucha importancia tiene México también en todo esto, porque yo después del primer año de la universidad, yo otra vez fui a México, pero ya sabiendo un poco de español, yo tenía bastante buen nivel después de un año solamente estudiando. Y yo seguí estudiando en verano en la CEPE de UNAM en Ciudad de México. Tomé el curso, ahí un nivel del español, sí, como seguía estudiando, entonces aprendía mucho más. Que después cuando regresé a Ucrania y empecé el segundo año de la universidad, ya sabía bastantes cosas que la gente ahí todavía estaba empezando a aprender. Entonces yo me la tomé así más fácil y dije, bueno, ahora me puedo relajar un poco. Y la verdad, práctica es lo que es más importante, porque yo al principio en México me costaba un montón entender primero, porque hablan muy rápido, pero también yo a empezar a hablar me costaba un montón, porque yo sabía ya un montón, gramática un montón, palabras, un montón de cosas, pero se mezclaba en la cabeza y no podía como hacer una oración normal. Y sí, eso era lo más importante cuando yo fui la segunda vez a México para poder ya empezar a hablar y practicarlo. Y regresé ya con práctica y ya con el Santo México. Y entonces llegas a la UNAM, que bueno, para los que no saben, la UNAM es la universidad más importante de México y de una de las de Latinoamérica. Y llegas ahí, ¿tus compañeros son extranjeros también o cómo? Sí, todos extranjeros, porque la CEPE es especialmente para los extranjeros que están aprendiendo el español. Entonces todos eran de diferentes países y yo hice un montón de amigos, que bueno, por ahora no sigo tanto en contactos, pero yo tengo un amigo mexicano que sigue desde entonces, que era el amigo de un compañero de la CEPE. Y yo sigo siendo amigos y seguimos hablando y nos vemos de vez en cuando. Yo cuando voy a México también lo veo. De ahí sí salió una amistad muy buena. Qué chido. Oye, y cuando vas a México la segunda vez, porque ya sabías un poco de español y todo, ¿recuerdas tus primeras conversaciones con los locales? O sea, ¿cómo eran? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Ah, horrible, porque es como no entendía nada. Yo estaba así como, porque mi cabeza todavía estaba traduciendo el idioma, porque yo todavía no hablaba con fluidez. Entonces mi cerebro estaba como el Google traductor, tratando de traducirlo literales y palabra por palabra. Entonces yo al principio, como primeras cuatro o cinco palabras, las traducía bien, pero después como que hablas mucho más rápido que va la traducción en tu cerebro, entonces te pierdes. Y yo me perdí, entonces el principio de la conversación, de la oración podía entender y después así como, me perdiste, voy ahí, ya no puedo, ya no alcanzo. Y también me acuerdo de las primeras conversaciones en el supermercado, que yo iba sola a, no sé, a comprarme aguacate, el mangos, y en la caja me hacía un montón de preguntas, tipo, de la tarjeta, de la bolsa, de no sé qué. Y yo decía, como yo no te entiendo nada, y yo me acuerdo, decía en español, le contestaba, soy extranjera. Y me seguía hablando en español, como, bueno, ¿y qué? Si estás en México, pues hablamos español, ¿no? A ver, a ver, a ver. Oye, qué interesante, pero, o sea, cuando estabas en Ucrania y estabas estudiando el español, yo me imagino que estabas aprendiendo el español de España, ¿no? Sí. Ah, ok. Entonces llegas a México y... El cerveza, sí. Claro. Me acuerdo que, bueno, yo usaba lo que sabía, entonces usaba el vosotros, el C, yo todavía no sabía cómo era el acento mexicano, todavía no tenía mucha idea de cómo es el español, que hay un montón de más acentos en Latinoamérica, y me acuerdo que las primeras conversaciones, cuando mi hermana escuchaba que yo usaba el vosotros o C, ella me decía, en esta casa se habla mexicano, y entonces sí, tú sigues hablando de sí, regreses a Ucrania. Era una broma, era una broma, pero, pero sí, igual, yo no tenía todavía un acento, no sé, de España o de México, pero por estar en México como el primer país donde se habla el español como el idioma nativo, yo así lo, no sé, lo aprendí, no lo aprendí, pero hablaba como la gente de ahí, entonces se me pegó y ya está, desde ahí el mexicano, el acento mexicano es lo que tengo, no hablo, igual estoy acá en España un año, no hablo el acento español, no hablo el acento andaluz, entonces, y ucraniana que habla con acento mexicano. Muy bien, y así, ojalá que así sea siempre. Por favor. Oye, y tengo una pregunta interesante para ti, a ver qué piensas. Bueno, yo vivo en Polonia y aprendo el polaco, y entonces... Lo siento. Muy complicado, sí. Pero cuando estoy con una persona es bastante más simple que cuando estoy en un grupo de personas. Y así también era con el inglés cuando lo aprendí, ¿no? ¿Fue así o era la dificultad era la misma con una persona que con un grupo de personas? ¿Cómo fue y cómo lograste poco a poco ir sintiéndote más cómoda? Yo creo que es lo mismo para cada persona que está aprendiendo un idioma porque cuando estás rodeado por varias personas que hablan rápido y con diferente tono, diferente, no sé, uno traga más sonidos, otro no, y hay ruido desde afuera, entonces es mucho más difícil concentrarte en todo lo que está pasando alrededor, todo lo que tiene que ver con un idioma extranjero. Entonces, claro, es mucho más fácil estar con una persona hablando y que no haya mucho ruido y que puedas escucharlo bien porque a mí me costaba un montón. Y todo lo que es escuchar y en las clases cuando nos ponían tipo audios o algo, a mí me costaba un montón porque es algo que me cuesta de aprender un idioma extranjero, es algo lo más difícil para mí. Entonces, en un grupo yo creo que es muy difícil cuando estás empezando a aprender un idioma extranjero, cuando ya quieres practicar y te pones ahí, no sé, en la fiesta en un bar, uff, no, es muy difícil. Claro que es importante intentar y seguir intentando y pues si no escuchas algo, bueno, perdón, lo siento, a ver si me puedes repetir, que la gente también te entienda, que no es algo súper fácil que ya, no sé, estás haciendo diario o tu nivel ya es muy alto. Entonces, también es importante que la gente lo entienda. Claro, claro. O sea, como decirlo claramente, ¿no? Eso es que no entendí. Claro, claro. Y, bueno, ya me dijiste que, pues, con el inglés trabajaste tu acento para lograr ser nativa y, bueno, con el español, yo supongo que al principio, pues, tenías un acento, pues, eslavo, ¿no? ¿Cómo trabajaste tu acento para sonar hoy así, como suenas hoy? O sea, como mexicana, o sea, tan natural. ¿Cómo lo hiciste? Sí, igual siento que todavía tengo el acento eslavo de vez en cuando, especialmente cuando estoy como muy, muy cansada, entonces ya la lengua no funciona, como en la mañana, así, igual de noche, que de vez en cuando sí me sale. Pero en general, la verdad, no hice tanto como con inglés, porque con inglés era literal repetir tal cual como dice en audio o un acento de gringo o australiano o algo así, con el acento en español era estar en México y hablar y con mexicanos, estar rodeada de mexicanos, que, bueno, que yo estaba con mi hermana, que también, bueno, con mi hermana igual no hablamos tanto español, yo creo que más práctica yo tenía con su esposo, entonces no era literal trabajar en el acento, como hay gente que toma clases de acento. Pero no lo hice, sí, simplemente era como intentar hablar así como habla la gente alrededor mío. Ah, ya, o sea, realmente lo absorbiste, pero de otra forma, ¿no? No viendo videos, pero hablando con la gente en México. Sí, yo la verdad no consumía y sigo sin consumir mucho contenido en español, no sé por qué hace así, todo el YouTube, yo YouTube estoy viendo diario, estoy metida ahí casi 24-7, que yo estoy viendo podcast o videos, que casi todo el contenido así es 99% en inglés, entonces no sé por qué, pero no consumo tanto en español. Los memes sí, está perfecto. Es que los memes y los de México son buenos. Oye, y bueno, quiero hablar un poquito más ya de tu vida en otro país, porque tú, bueno, ya me dijiste que viviste un tiempo en México, tú eres de Ucrania, pero... Sí, no viví, viví el máximo que yo estuve, que fue justo esa la segunda vez que yo estuve dos meses. Ah, dos meses. Ah, era un curso corto entonces. Sí, un mes y medio, después dos semanas o algo así que estuve ahí viajando. Ah, de acuerdo, ok, ok. Entonces realmente solo has visitado México. Sí, sí, yo he visitado México cinco veces. Pero entonces, ahora que vives en España, ¿por qué te vas a España? ¿Por trabajo? ¿Por que te gusta la vida? Uf, la verdad, después de que me fui de Ucrania, cuando empezó la guerra, mi vida era, sigue siendo muy caótica, porque no estás en casa y la vida es muy diferente y tienes que básicamente sobrevivir, buscar las vías, cómo, qué es lo que voy a hacer, dónde voy a vivir, en qué voy a trabajar, porque si pierdo el trabajo, ya es más difícil quedarse. Y por ahora yo no puedo volver. Entonces, un año yo viví en Polonia porque encontré el trabajo ahí y me quedé, bueno, yo regresé en ese tiempo a Polonia y me quedé después, yo me mudé a Suecia por vida personal, dos meses estuve en Suecia y otra vez me mudé hace un año, en junio, a España, también por cosas personales y me quedé, la verdad, por el trabajo. Ah, bueno. Sorprendentemente, sí, me quedé por el trabajo porque en ese tiempo yo ya tenía que decidir qué es lo que hago, o yo me voy de España o yo me regreso a Suecia o regreso a Polonia o voy a casa directamente, pero tenía suerte de encontrar por fin el trabajo que yo estuve ya en búsqueda como seis meses en España, es bastante difícil, además en Andalucía, me imagino, y me quedé por el trabajo y la verdad estoy contenta, fue bastante difícil encontrar el apartamento y había un montón de cosas por encontrar cómo hago mi vida acá en España sola porque yo no tenía ningunos conocidos, nadie, fue bastante difícil pero gracias al trabajo lo logré y estoy contenta. Guau, uf, o sea, claro, realmente fue un camino bastante complicado. Sí, sigue siendo la verdad porque no estoy segura si me quiero quedar en España, no estoy segura si me quiero quedar en Málaga en general, pero sí, por lo que veo y además en mi situación con que yo no estoy por visa de trabajo o algo así, entonces es más difícil como decidir y ver qué es lo que hago por si no me gusta algo porque en Ucrania si por por ejemplo si no me gusta el trabajo yo me voy y estoy tranquila y puedo estar sin trabajo sin preocupaciones, puedo estar tranquila buscando acá o en el extranjero, yo creo que tú lo puedes imaginar también que no puedes así estar tranquilo si dejas el trabajo si no tienes ahorros o algo así es Sí, es complicado sobre todo que bueno, según yo bueno, para ti como ucraniana conseguir un trabajo es como que necesitas un permiso especial o algo así o cómo es? Ah, porque yo tengo el permiso de yo tengo el permiso de refugiada ucraniana una persona que salió después de la fecha que empezó la guerra a este permiso como de Unión Europea me da el permiso de trabajo entonces con ya si en general yo creo que antes igual de recibir el NIE que es acá el número de indicación de extranjero tú ya puedes empezar a trabajar ah ok de acuerdo uff qué bueno entonces por lo menos digamos tienes esa pequeña seguridad no? pero también como que se me hace raro que es como bueno por si por ejemplo dan un permiso que no te deja trabajar es como cómo funciona esto me vas a pagar la vida o cómo es como claro que debería tener el permiso de trabajo porque si tengo el derecho de estar acá cómo sobrevivo claro totalmente totalmente wow pues de verdad bueno es que me parece que eres muy valiente creo que no no cualquier persona podría mostrarse tan tranquila como te muestras y en una situación así y supongo que a ver pues mucha gente se quiere ir a vivir a España y que la vida es bonita y tal pero para ti ¿qué ha sido en cuanto a la cultura lo más complicado de asimilar porque pues ha sido todo muy rápido? sí la verdad en Polonia por ejemplo no era tan tan complicado tan difícil yo igual no hablaba polaco yo entendía bastante porque es parecido al ucraniano y con la vida ahí diaria podía aprender un par de cosas había cosas que me chocaban pero no tanto como por ejemplo España que es diferente en Suecia también como que son nórdicos y son como gente más tranquila que es más parecido a Ucrania no era muy difícil además Suecia es un país muy organizado y todo está ya pensado España es caótico un par de cosas y además por lo que me dicen yo no viaje tanto tanto en España pero me dicen que Andalucía especialmente es como más caótico que hay bastantes choques culturales que todavía me cuesta pero yo creo que como cada persona extranjera acá me armo la vida y me rodeo de la gente que me hace sentir cómoda y bien entonces hay cosas que no puedo evitar simplemente por vivir acá si no puedo entender por qué es así simplemente la gente se acostumbró a vivir así en su país en su cultura y ya está yo soy la extranjera acá si no me gusta algo o me voy o me quedo pero con el pensamiento que bueno es así y por ejemplo qué es lo que de la gente qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta o lo que más trabajo te cuesta digamos me cuesta el ruido la cantidad del ruido porque son ruidosos pero yo entiendo porque es así siempre me dicen lo mismo los italianos los españoles son así sobre todo yo creo que en Andalucía me cuesta mucho porque además por ser ucraniana y como una persona más tranquila que yo no grito a mí no me gusta la voz elevada a mí no me gusta hacer incómoda a otra gente yo soy como muy consciente de las otras personas y es que yo creo que acá es demasiado que lo hago es como que bueno deja de pensar en otros porque no piensan en ti no solamente eso pero también soy una persona que me cuestan muchos ruidos como que necesito de vez en cuando yo estoy como sobre estimulada por todo lo que está pasando alrededor además por estar bastante cansado o agotada por la vida que yo tengo que armarme acá me cuesta entonces por eso yo duermo con tapones siempre siempre además yo tenía que yo tenía un problema muy grande con el ruido porque yo viví uno de los apartamentos que yo encontré fue en provincia de Málaga que me costaba un montón encontrar de nuevo porque Málaga es súper sobrepoblada y yo me tenía que mudar dos meses después porque yo no soportaba a los vecinos era un problema súper grande y el casero lo único que me dijo bueno yo no puedo ayudarte puedes llamar a la policía si quieres pero yo no puedo hacer nada entonces yo me tenía que mudar yo tenía que buscar de nuevo un apartamento fue una historia bastante loca ahí es donde empecé a usar los tapones igual que no ayudaba tanto y seguí usando porque en la noche yo necesito descansar y ya tengo problemas del insomnio y tal entonces me ayuda mucho entonces el ruido es bastante un problema grande porque no es solamente que en la calle que también en transporte público que la gente habla súper alto y la mitad del bus está en la llamada que a mí me sorprende un montón es como bueno puedes hablar en casa ¿no? no tienes que hablar ahí mismo sí por eso uso cascos en el bus escucho música como que adaptándome a lo que tengo porque la gente es así y está completamente lo opuesto aquí en Polonia yo llego de México donde todo es ruido siempre hay gente hablando tal no sé qué y llego aquí a Polonia en el metro silencio silencio ay me encanta ese silencio está impresionante y luego una cosa que a mí todavía un poco me cuesta trabajo es estoy en el elevador y estás así todos como mirándose para otro lado tal hacer el small talk exacto exacto sí porque bueno en México por ejemplo si yo voy a una tienda la persona que atiende es buena onda de repente una eso el small talk ¿no? y ¿cómo estás? no sé qué aquí es ¿qué quieres? esto muy bien paga y vete sí es cierto además yo creo que a la gente no sé o españoles mexicanos que vienen a Polonia a Ucrania que la gente aparenta como muy fría y muy no amable igual que somos amables pero sí nos cuesta porque no entras en confianza tan fácil que no es el caso acá o en México además México es bastante lo siento como muy diferente a España que acá la gente también es amable pero en México es totalmente diferente en niveles como el nivel yo digo cuando hablo del servicio tipo de restaurantes cafés donde te atienden las tiendas también supermercado México es en top por ahora porque es tan amable y tan no te conoce pero ya sabes como que te sonríe y te quiero ayudar es es guau yo siempre digo pero en México pero en México porque en México es es un nivel muy alto de atender las personas y no has pensado bueno no quiero tocar temas personales pero no has pensado en algún momento como ah no estaría chido vivir en México o algo así yo lo pensé creo que mil veces en mi vida y estaba a punto de mudarme también que fue justo antes de la guerra porque yo en este momento ya no tenía un trabajo fijo en Ucrania porque yo estuve esperando unas noticias sobre visa mexicana para ir a trabajar a Puebla porque yo ya estaba en Puebla una vez por el trabajo pero cuando empezó la guerra y yo me fui de Ucrania empezó todo que estuve en Polonia después yo fui a Barcelona regresé a Polonia y estaba como sin saber qué es lo que voy a hacer y todavía no había noticias sobre mi visa mexicana simplemente no pasó fue bastante triste porque yo de verdad quería ese trabajo yo quería hacer eso yo quería mudarme a Puebla yo estaba como ya imaginándome cómo sería mi vida en México pero si no fuera por eso yo siempre quería probar vivir en México pero la vida ahí es muy muy diferente de a lo que me acostumbré en Ucrania por ejemplo o en Europa que es la inseguridad que tienes que usar el coche que manejar en México es peligroso es como Fórmula 1 todos los días claro si todavía me sorprende como mi hermana lo hacía yo cuando lo veía es otro nivel de manejar un coche la vida la vida en México me imagino que es muy muy linda pero hay muchas cosas que me costarían entonces por ahora por lo menos no quién sabe qué va a pasar bueno ya la vida dirá a dónde te lleva pero bueno y bueno ahora quiero hablar un poquito de pues bueno yo te conocí porque conocía a tu hermana a tu hermana en sus videos y la forma en la que conocí a tu hermana en sus videos fue porque hubo un momento en el que tú y ella salieron en un video de mi youtuber favorito de Lucita Comunica es cierto y te quería preguntar así de pura curiosidad porque soy muy fan cómo fue conocerlo él parece una persona muy como relajada y tal y bueno a mí me sorprendió también saber que a las personas que aprenden español les gusta mucho ver también los videos de Lucita Comunica ¿no? ¿cómo fue esa experiencia para ti? ¿fue chistosa o fue un poco rara o cómo fue? fue un poco rara sí porque yo no lo conocía yo no veía sus videos yo la verdad ni sabía quién era porque de nuevo yo no estoy muy metida en contenido en español yo sabía por lo que me contaba mi hermana y después cuando sabíamos que él iba a Ucrania entonces íbamos a grabar algo juntos yo ya sabía que era no sé el youtuber mexicano creo que más famoso sí es una persona muy relajada pero muy trabajadora también que estaba grabando ahí como viendo qué es lo que es más interesante cómo lo hago entonces él además estaba con su hermano conocía a su hermano sí como que era mostrar Ucrania a un extranjero que además lo quiere mostrar a México y al mundo en general pero fue fue interesante ¿y tú disfrutas el estar frente a una cámara o es cómo es esa experiencia? la verdad que sí ahora sí me desacostumbré bastante porque hace mucho que no hago ni yo tanto contenido en mi Instagram por ejemplo antes aparecer en los videos de mi hermana era súper interesante cuando además estamos haciendo algo cool tipo no sé probar comida mexicana en Kiev al principio así me costaba porque era mucho más tímida que ahora que me imagino con la edad y con experiencia ya te sientes más cómoda contigo mismo y por eso justo por eso porque el trabajo que potencialmente yo tendría en México en Puebla sería frente de la cámara y yo estaba como súper súper feliz por probar y cómo sería esto y de verdad como era sueño porque era yo diría primer trabajo que de verdad me gustaba tanto y sí bueno ahora no ahora porque trabajo en frente de una compu en la oficina sabes no es nada con apariencia no tiene nada que ver con con español tampoco porque todo el trabajo es en inglés pero sí estaría bueno tal vez regresar a esos tiempos pero la vida ya es diferente pero quién sabe qué puede pasar simplemente porque me gusta me gusta hacer las fotos me gusta hacer mis propios videos y editar un poquito poner la música y tal siempre quería tener un canal de YouTube pero nunca pasó pero de nuevo quién sabe si a mis 30 voy a hacerlo bien mira a lo mejor te creas un canal de Ucraina en España y pum seguro se hace viral así que pero en España con el acento mexicano y aún más raro no pero entonces últimamente como es una cosa que digamos has dejado por un lado no está como en hold o algo así recuerdo recuerdo es como que eso pasó sin querer porque cuando yo me fui de Ucrania estaba pasando por una etapa muy difícil en mi vida estaba sola y no tenía ni energías ni ganas de hacer contenido al principio si yo estaba como dando la información de qué es lo que pasa las últimas noticias para que la gente de verdad sepa qué es lo que está pasando porque en esos tiempos y ahora también que dejan de mostrar tanto qué es lo que está pasando en Ucrania yo quería que la gente lo supiera pero sí yo después tomé mi tiempo fuera de las redes sociales no posteaba nada nada y cuando yo ya me sentí más cómoda cuando me fui de viaje por primera vez después de salir y ya cuando de verdad quería mostrar de nuevo mi cara en redes sociales ya lo hacía por mi propia mi propio interés y sí ahora mismo de nuevo es más por sí querer hacer las fotos querer hacerle el contenido lindo este tipo y ya está no es ni un trabajo ni ni lo planeo hacer por ahora y y nunca nunca porque tu Instagram es un Instagram grande o sea no cualquier persona tiene esa cantidad de seguidores igual igual si la cantidad bajó bastante después de que empezó la guerra porque yo ya no era la misma y yo me imagino que la gente como de eso no es tan interesante ya y me dejaba de seguir y me sigue dejando de seguir es para mí es bueno porque si esa gente no quiere ver ese contenido está bien yo de nuevo no es mi logro tener seguidores no es mi meta de estar de crecer en el Instagram entonces está bien pero si la gente que me por ejemplo me empiezo a seguir acá que es de mi trabajo o amigos dicen no tanta cantidad yo dijo bueno mira no es nada especial había tiempo que yo posteaba mucho más por eso la gente me seguía ahora no es lo mismo ahora es para mí claro claro qué bueno como de verdad lo has internalizado decir bueno esto es mío esto es para mí no para los demás y es muy sano porque al final no te afecta lo de afuera digamos claro igual no lo hacía tanto como para otras personas antes simplemente que mi hermana por ejemplo era también como posteaba mucho más y hacía todavía los videos entonces yo quería esa interacción con la gente yo quería también hablar y mostrarme que la gente sepa cómo es en Kiev como es en Ucrania que fuimos a Odessa que fuimos ahí y mostramos eso y hablamos de eso que yo cuando fui a Puebla que también tuve por primera vez estaba lindo mostrar a la gente mis experiencias sigo sigo como queriendo hacer eso pero creo que en diferente formato bueno pues ojalá que pronto salga algo bueno que bueno de repente saques tu canal de YouTube o no sé estaría chido oye para terminarte quiero hacer cinco preguntas rápidas tus respuestas no tienen que ser rápidas la comida que más recomendarías de España no sé aceitunas están por todos lados y están buenas les recomiendo a todos porque yo la verdad no he probado tanto tanto porque no he viajado en España es muy grande entonces hay diferentes comidas pero sí las aceitunas ¿y de Ucrania? de Ucrania tienen mucha comida sí mucha comida tengo la lista ahí a mí lo que más me gusta yo diría son vareniki que son pierogi en Polonia ah ok de acuerdo con cereza oh qué rico o sea pero como dumplings dulces ¿no? sí ¿y cómo se llama en Ucrania no? vareniki vareniki ¿y cuál es la comida que más recomendarías de México? pues claro que todos tus tacos pero el único problema ahí que no puedo recomendar tacos de verdad tacos al pastor porque tienen carne y yo todavía sigo sin comer carne pero me imagino que son buenísimos entonces les recomiendo a todos ah ¿tú eres qué? ¿vegana o vegetariana? más pesqueteriana pero bastante rara pesqueteriana sí ok ok de acuerdo entonces digamos no has comido los tacos tradicionales ¿no? sí qué pena lo siento mucho pero sí bueno tampoco vas a vas a comer algo que no comes así que no pasa nada sí sí pero en general todo lo que he probado en México está buenísimo tamales sí yo creo que de mi de mi parte son tamales qué rico y ¿tienes alguna alguna meta que quieres cumplir? algún sueño quizás o algo así ahora mismo tengo un pequeño sí un pequeño meta que estoy estudiando un curso que no está muy conectado con mi trabajo pero es algo que me ha interesado probar algo muy muy diferente que yo pensaba es interesante pero es muy difícil y no sé si lo voy a poder hacer y quiero terminar esos cursos y quiero ver por si puedo trabajar en eso si es algo que pueda hacer y si no lo puedo hacer por si por si no pase que quede ahí como un conocimiento grande que me ayude en la vida en el trabajo pero sí porque ahora mismo que estoy estudiando y a la vez trabajando y haciendo tareas es muy difícil tengo muy poco tiempo libre además que quiero hacer otras cosas y ir al gimnasio y ver a mis amigos que esperan ir a la playa entonces estoy trabajando mucho y es muy agotador pero sí es un pequeño sueño que ojalá pueda hacer y después irme de vacaciones no sé a Malibas mejor a Isla Mujeres sí porque la verdad extraño mucho México y quiero ir de nuevo a las playas mexicanas sí totalmente no no sí yo estando aquí extraño un montón y la última si hay alguna persona que está empezando a estudiar idiomas nunca ha estudiado idiomas y dice quiero aprender un idioma ¿qué consejo le darías a esa persona? porque muchos no saben cómo empezar ¿cómo estás acostumbrado a aprender las cosas? porque hay gente que puede estudiar sola si abriendo un libro y empieza a estudiar y se le hace fácil lamentablemente yo no soy una de esas personas se me hace muy difícil hacer cosas sola porque te puedes confundir puedes no entenderlo bien después sigues estudiando y sigues aprendiéndolo mal entonces si te cuesta estudiar solo empezar un curso en persona mejor con gente que es igual que tú estás intentando aprender un nuevo idioma y así puedes hacer amigos y practicarlo mucho más fácil yo diría que sí empezar con un curso en persona y después cuando tienes un nivel más o menos no sé a dos yo diría de uno que ahí si puedes empezar a ver qué es lo que se te hace más fácil más difícil como quisieras aprenderlo de mejor manera o quieres no sé mejorar tu acento o quieres tener un nivel aún más alto o quieres aprender como tener un diccionario más amplio y ahí ver por si te te hace fácil estudiar solo tomar clases privadas estudiar en línea ver videos en youtube cualquier otra cosa pero creo que empezar sería mucho mejor en clase si quieres aprender un nuevo idioma o si te interesa otra cultura otro país que lo hagas porque no hay no hay que tener miedo acá porque todos vivimos por la primera vez y todos tenemos miedos pero de verdad un nuevo idioma una nueva cultura te abre otro mundo completamente diferente que puede ser que sea algo que por ejemplo tú dices ay pues yo me siento muy identificada aunque no sea mi cultura o mi gente que tal vez te quieres mudar a otro país y para eso necesitas un nuevo idioma que lo intentes porque mucho mejor intentar fallar en vez de no probar nunca y sin saber totalmente ah que buena sí 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 o sea intentar las cosas es mucho más importante que y hacerlo perfecto y preocuparte por el error claro haz errores un montón porque eso quiere decir que intentas oye te tiene te quiero agradecer muchísimo y por tu tiempo por todos los conocimientos y las experiencias que nos has compartido creo que han sido muy valiosas y sobre todo creo que la gente se va a inspirar porque todos empezamos desde cero y al final tú empezaste desde cero hoy hablas como hablas por tu esfuerzo por tu dedicación y porque nunca te has dado por vencida y eso se muestra en todo lo que has hecho con los idiomas y con tu vida así que te quiero desear lo mejor te deseo mucho éxito con los proyectos que vienen y amigos si les gustó este podcast por favor denle like suscríbanse a el podcast aquí en Spanish Hacks y bueno aquí en la descripción van a tener un link por si quieren escribirle a Tetiana bueno si quieres ¿se puede? se puede bueno ahí si tienen alguna duda o algún consejo pues ahí va a estar su link para que vayan y y la escriban y la sigan yo les quiero agradecer muchísimo a todos por estar viendo este episodio y nos veremos en un próximo podcast de Spanish Hacks gracias Tetiana y nos vemos gracias a ti chau